Tengo yo, un niño que me espera, un niño que me piensa, que sueña y canta sin parar Veo yo, su vida en su sonrisa, como se va desprisa, queriendo detenerla Tiene, una mirada fiel, y también, un corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé Y después, que no me necesite, que alcance las estrellas, y pueda andar sin preguntar Lo veré, como me vio mi padre, cuando tomé la calle, tejiendo sueños sin parar Tiene, una mirada fiel, y también, un corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé Y soy un hombre muy afortunado, y soy un hombre muy afortunado Y soy un hombre muy afortunado, tengo la dicha de tenerlo a él Me enseñaré a descubrir tesoros, pues él será el amigo que soñé Pues él viene siendo el hijo que soñé ¡Gracias!